¡Eso! ¡Qué rico, por Dios! Estamos en el mejor programa de la Comisidad Peruana. Recordados de Rixa, por supuesto. No hay más, no hay más. Continuamos con la alegría y con la diversión. Esta noche tenemos a un gran cantante. Yo me declaro fan número uno de él. Me encanta, es extraordinario. Aquí está la voz de oro del Perú. Marco Antonio y orquesta. Con esta brillante y absurda actitud. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Marquito? Bienvenido una vez más ahora con un nuevo género, ¿verdad? Así es, incursionado en la salsa, bueno. ¿Cómo que no son? No son. A ver. No son. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Soy Lina León y Grupo América. Oye, por favor, yo de esa cara yo no me olvido así nomás. ¿Cómo que no son? Es el hijo de Riquitos, el hijo de Riquitos. Oye, ¿son o no son? ¿Qué pasó? Claro, nosotros somos los Marco Antonio y orquesta. Sí, sí, son los verdaderos. A ver, ¿qué pasa el que dice ser Marco Antonio y orquesta? Mentira, mentira. Él sí es, él sí es, él sí es. Ella es una farsa. No, ya cambió ya. Yo soy Jack Eparro. Vamos a ver un ratito, a ver, déjame comprar. No, para nada, son unos impostores y yo no tomo. ¿Qué pasó acá? Este hombre viene borracho acá para hacerse pasar... Oye, ¿y tú viene sano? Ya cambió, ya cambió. A ver, un ratito, Marquito, por favor. Un ratito. Nuevamente, los que entraron primero, ¿ustedes quiénes son? Marco Antonio y su orquesta. Marco Antonio y orquesta. ¿Y tú quién eres? Marco Antonio, el que apesta. ¿Tu nombre, mi amor? Hola, mi nombre es Jonathan Pujaya Rengifo. Jonathan Pujaya Rengifo. ¿Y tú? Este, disculpa, no lo entendí muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jonathan Pujaya Rengifo. ¿Tú? Yo soy Jonathan el que chorea en la playa y en los grifos. Ay, cambia pues, cambia ya. Ese es cierto, ese es cierto. Sí es cierto. Mira, él dice que es cierto, ya te conoce, de tu clase. Y a él lo utilizo para asustar a la gente. Mi amor, tu chapa, ¿cómo te dicen en la orquesta? Bueno, mi compañera de la orquesta me dicen la máscara. La máscara, ahí está, ahí está la carita, ¿no? La máscara, ¿y a ti? Él es la máscara. Yo soy la más barata. ¿Cantas tú? Un pedacito, a ver, vamos. No, vení un besito. Todavía está tu forma, ¿dónde la dejaste? ¡Qué lindo! Tu foto parece... Hablarme... Cada día mi tristeza es cada vez más grande. Me duele pensarte... Me duele extrañarte... Muy bien, fuerte la palma para él. ¡Qué lindo, qué lindo! Y ahora tú, a ver. ¿Cómo lo quieres, bajo? O alto. Alto. O con la que sale. O con la que... La que sea, pero canta. Tú me gustabas demasiado, pero las orejas te cortaste. Hicimos parrilladas. ¿Más arriba? ¡Ay, no, papá! Está ya de ser soceras, carita, por favor, chicos. A eso se dedica. Ahí está, igualitos. Tu nombre, mi amor. Mi nombre es Junior Sevilla Doy. Junior Sevilla Doy. ¿Y tú? Yo, eh... Yo nunca servía, pero aquí estoy. Y ya te vas, también. Ya te voy. Ya me voy, pero... Al circo, al circo, claro. Al circo. Al circo de la chola, chola. Pero no llega, dice, ¿no? Mi amor, tu chapa, ¿cómo te dicen acá en la orquesta? Bueno, los chicos de la orquesta a mí me dicen pitufín. Pitufín, claro, chiquitito, es lindo. Pitufín. ¿Y a ti? A mí me dicen patuquín, quinta. ¡Ay, qué patuquín! Qué lindo, qué lindo. Dime, ¿a qué cantante admiras y por qué? Yo desde pequeño admiro a Pedro Fernández. Pedro Fernández, ¿por qué? Porque se mantiene desde niño. Se mantiene desde niño. Bueno, yo, este... Yo admiro a mi viejo Pedro porque me mantiene desde niño. ¡Qué buena, qué buena! Mi amor, cantante también, mujer así. Un besito de una canción. Deleítame con esa voz maravillosa que tienes. Cada vez que veo salir el sol... ¡Ay, qué linda! Como hoy... Cinco y treinta. No puedo dejar de pasar... Cinco y cuarenta y cinco de la mañana. La distancia no es razón para dejar... La esperanza de algo... Está cantando muy bajo. Señorita, más entiende porque la nota está muy bajo. ...que no puedo besar... Solo tú. Solo tú. Solo tú que conoces mi forma de sentir... Mi forma de elegir... Y hasta mi forma de chupar... Ahí no más, ahí no más. Carita, por favor. Carita, ahí está. Igualitos. Ya llévenselo al circo, por favor. Mi amor, ¿tu nombre? Robert Mateos. Robert Mateos. ¿Y tú? Sí. Robert... Sí. Nunca fui feo. ¡Qué mentiroso! Siempre fue horrible. ¿Cómo te dicen acá en la agrupación? Ya bueno, yo tengo una sobrina que siempre me dice... El niño carepés. Porque dice que me parezco a Erie Lerner. ¡Ah, Joel! Niño pez. Su sobrina le dice niño pez. ¿Y a ti? Bueno, la sobrina me dice... Cállate, pues. Cuéntame, ¿a qué cantante admiras y por qué? A Luis Miguel por su interpretación que tiene el... Luis Miguel, el chico. Piensa, piensa en grande. El otro admira al Pedro Loli. ¿Y tú? Luis Miguel por su interpretación. Por su voz. Bueno, yo admiro a Luis Carvajal porque nunca tuvo voz. Carita, chico, por favor. Ahí está. Peguen. Cara con quinoa. Igualitos, ah, igualitos. Me encanta tu peinado, de verdad. Lo que pasa es que viene del tono de Ricky. No lo molesten a cara con panty. Cara con panty. Habla, habla. Habla, habla. Basta, ya, basta, basta. Ahora sí, vamos a... Se nos va a entrevistar, por favor. Vamos a conversar acá con el señor. ¿Tu nombre, mi amor? Marco Antonio Porras Turpo. Marco Antonio Porras... Turpo. Turpo. ¿Y tú? Marco Antonio a mi tío Usurpo. ¿Qué hicieras? ¿Qué hicieras? ¿Qué hicieras? Sí, ese libreto, Pemi, querido. Tu chapa, ¿cómo te dicen en la agrupación? Me dicen aquí, gallito de las rocas. Cari, gato. Cari, gato. Gallito de las rocas. Por el peinado, por el peinado. ¿Y a ti? A mí me dicen gallito y vendo hasta rocas. Soy su amigo, pregando lo peinado y mira. Ay, está la roca, la pera. Le va a cambiar la pera. Basta, ya. Un producto que le va a cambiar la pera. Es el terreno de la roca mágica. Basta, basta, ya, choteno. Ya, basta. Habla roca. Fernando Armas y su macota. Habla roca, ¿verdad? ¿Cuál es el cantante que más admiras y por qué? Ricky Martin. ¿Por qué? Porque tuvo la valentía de salir del clases. ¡Eso, vea, vea! Se le chamó al tiburón chistos. ¿Y tú? Bueno, yo admiro a Ricky Trevitazo porque salió adelante a pesar de no tener amigos. Bueno, peguen caritas, chicos, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y igualitos. Ahí está, igualitos. Tres cámaras.